Como los que hace Loret de Mola, o el periodista este premiado de Estados Unidos, Tim Golden. Loret ahora fue a entrevistar a un jefe de una banda que le dijo que yo había recibido, o me habían entregado recursos, o habían aportado a la campaña del 2006, y todo un gran despliegue informativo. ¡Pruebas! ¿No están las pruebas? Y para que ese montaje, de manera ridícula, un encapuchado, que tiene que atravesar cierras, me dicen, para poder llegar a donde está el campamento de este grupo y del jefe del grupo. Yo creo que eso lo hizo ahí donde tiene su hacienda, aquí en Valle de Bravo, debe de tener ahí, ¿cómo se llaman los sets? De televisión, de ahí de Televisa, cuando decía lo de García Luna y todo. Él es el que tiene que dar una explicación, ¿cómo es que se hizo tan millonario, tan rico? Y sus vínculos con García Luna, eso es lo que tiene que explicar. Pero están muy molestos.